656 dividido por 4 6 no es menos, por lo que es 6 4 multiplicado por qué número es más cerca, 6, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 6 menos 4 es 2, siguiente 25 multiplicado por 7 es 28 es más 24 no es más Ok, yo... 25 minus 24 es 1 Next 16, 4 x 5, 20, es greater, x 4, 16, es no greater, ok, subtract, 16-16, 0, next, that is not number, therefore finish it. Ok, 656 divided by 4 is here.